Hola gente que hay chibipi, lo que pasa a diario, muertes a dracos y ningún detalle Las fuerzas que van a dominar para caer Muchos que no saben lo que es un seca, que se pasa todo el día Cuando la pega, que no tiene mucho trabajo, no va a una escuela Que vive en su vida, de que se consuele, dale mente Que esto es demasiado profundo, imagínate Dijo pagando en el mundo, viniendo robando, huyendo droga Es tiempo ya, ya metemos más o menos Competencia, ambidia, sin mucha ironía Pensemos y dejemos ya esa tiranía Haga por cien y no miremos a quien Y con el todo poderoso ganaremos un cien Y es que definitivamente así vamos muchas veces Caminando por las calles del mundo como que si fuéramos unos vagabundos Sin detenernos a pensar, sin detenernos a analizar Sin detenernos a reflexionar lo que está pasando a nuestro alrededor Definitivamente, hey, para un ratito Tómate un tiempo, cálmate No tenemos que andar a mil por segundo constantemente Hey, relájate Aprendamos a analizar lo que está pasando en nuestro entorno Aprendamos a reflexionar Que es lo que nos sucede, que es lo que nos pasa Que es lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente Aprendamos a analizar y simplemente aprendamos a reflexionar Sobre lo que está pasando a nuestro alrededor Y tratemos de buscar esa piedrita Que edifique constantemente nuestro porvenir Que edifique constantemente nuestro porvenir Hey Sin caminar por las calles del mundo Como que si fuéramos unos simples vagabundos Y lo peor de todo A mil por segundo Bye